Hoy, como ha venido pasando durante los últimos millones de años, este depredador supremo, el gran tiburón blanco, continúa sumido en una lucha por la supervivencia con el lobo marino de El Cabo. Las apuestas no podrían ser más altas. Una de las parejas de rivales más fortentosa que ha dado la evolución natural. Un juego de ida o muerte. Una superioridad nunca antes vista a través de los ojos de... yo, depredador. Yo, depredador. El gran tiburón blanco. El gran tiburón blanco y el lobo marino de El Cabo son rivales que se encuentran a la misma altura. Pero en esta ocasión... Veremos al gran tiburón blanco ejecutar un ataque perfecto. Aparece como un misil a 40 kilómetros por hora y perpetra un asalto tan violento que se eleva hasta 3 metros sobre el agua. Con sus 50 cuchillas de filo de sierra, arranca un pedazo de carne del costado del lobo marino. El lobo marino, destrozándole la arteria femoral. El lobo marino está herido de muerte. Pero aún con vida. Es ahora cuando el tiburón hace algo completamente en contra de sus instintos. Se desentiende. Un lobo marino moribundo perpetrará un ataque a la desesperada con caninos y zarpas. Y el tiburón sabe que puede provocarle graves heridas. De modo que se retira y deja que el lobo se desangre hasta la muerte. Hoy, la estrategia y los movimientos del tiburón le han valido una comida. Pero no siempre tuvo tanta suerte. La carrera para convertirse en el depredador supremo no la consiguió de la noche a la mañana. El primer año de vida de un gran tiburón blanco es sin duda el de mayor riesgo para ellos. A partir de su nacimiento, su madre jamás volverá a cuidar de él. Ni lo alimentará ni lo protegerá. El primer año de vida de cualquier animal siempre es delicado. Pero en el caso de los tiburones blancos, la probabilidad de que un recién nacido cumpla el año de vida es del 30%. Y el riesgo más acuciante de todos es el de inanición. El proceso de aprendizaje de una cría de tiburón blanco transcurre por una senda realmente abrupta. Aprender a encontrar comida es esencial para su supervivencia. Por eso, en ocasiones, nos vemos comiendo cosas que se encuentran en el fondo, presas fáciles de cazar. No solo tiene que encontrar comida suficiente para sobrevivir. A esa edad es considerado también presa para otros depredadores más grandes y rápidos. Los tiburones maco, las orcas, e incluso los grandes tiburones blancos adultos podrían fijarse en él como manjar para la cena. Cada día es una lucha para el joven tiburón, pero sobrevive, alimentándose de pequeños peces. Contra todo pronóstico, este tiburón ha cumplido siete años. Su cuerpo ha experimentado sorprendentes cambios. Al nacer, medía 1,2 metros. Pero a un ritmo de 30 centímetros al año, ahora mismo mide 3,4 metros. Pesa 350 kilos, 16 veces más que cuando nació. Pero el cambio realmente significativo se ha producido en la boca. Hasta ahora, poseía unos dientes estrechos y puntiagudos, ideales para cazar peces escurridizos. Pero a lo largo del año pasado, los dientes se le han ido ensanchando, hasta medir un centímetro, el tamaño perfecto para morder y desgarrar carne, cartílago y hueso. Ahora tiene ya todo cuanto necesita para ser un depredador. Excepto experiencia. Carencia que está a punto de subsanar. Por encima de él, divisa algo enorme. Avanza hacia ello, a pesar de que todos sus instintos le dictan lo contrario. No obstante, hay algo que lo impulsa a seguir adelante. Un olor, algo irresistible. El siguiente es, con mucho, el movimiento más arriesgado que ha realizado en su vida, tanto que podría perderla en el empeño. De adultos, en ocasiones, se topan con algún que otro cadáver, alguna ballena o alguna foca muertas. Aunque son demasiado pequeños para capturar ballenas solos, carroñan sus cadáveres lo que para ellos es todo un manjar. Un manjar que cambiará su vida para siempre. Carne de mamífero marino. No es solo el sabor. Su enorme y recién estrenado cuerpo necesita calorías. La carne rica en grasa de la ballena le aporta ocho veces más calorías por kilo que la carne de los peces. En total, estos 22 kilos de carne de ballena contienen más de 210.000 calorías, suficientes para subsistir durante seis semanas. Está a un paso más cerca de cazar la presa que pretendía cazar. Un lobo marino del cabo. Pero dedicará todo el mes siguiente a buscar otro cadáver, otro manjar. Pero acabará sin nada. Siempre en movimiento, sin dormir jamás. Su cuerpo consume unas 5.000 calorías al día. Está hambriento. De repente, un ruido en la distancia le hace olvidar el hambre. Lo distingue cada vez mejor. Son unas vibraciones realmente tenues. Pero para él, no obstante, son altas y claras. Tiene los oídos en el interior de la cabeza. De modo que quedan aislados del ruido blanco que produce el agua del océano al surcarla. Detecta sonidos de frecuencias muy bajas en una banda hasta 200 veces inferior a la que oye el oído humano. Es capaz de oír el sonido de un objeto moviéndose en el agua a 1,6 kilómetros de distancia. A medida que se acerca al sonido, huele algo familiar. El rastro de una ballena muerta. El inconfundible olor de la sangre de un mamífero. Pero no tiene nada que ver con una ballena. Es algo más pequeño. Y no es un cadáver. Se está moviendo. Está herido. Y su carne se descompone por momentos. Eso es lo que le ha confundido. Entonces, divisa a otros muchos individuos iguales a ese. Y de repente, se da cuenta de que está en un lugar que cambiará su vida para siempre. El hábitat de más de 70.000 lobos marinos de El Cabo. El hábitat de más de 70.000 lobos marinos de El Cabo. Ha quemado 160.000 lobos marinos de El Cabo. La ballena muerta de más de 70.000 de las 210.000 calorías que le aportó el cadáver de la ballena. De modo que no pierde el tiempo en seleccionar un objetivo. Divisa a un grupo de lobos marinos nadando cerca de él. Y se acerca a ellos desde abajo. Asciende lentamente primero. Después, su velocidad se incrementa con cada aleteo de su inmensa cola. Pero algo sale mal. Ha sido descubierto. Y los lobos emprenden una mareante estrategia de defensa. Su puro instinto y sangre fría deberían haberle servido para ganar la baza. Pero no ha sabido jugar. Así es. Sobre el La good. Así es. Bueno. ¿Cómo se las ingenian los lobos marinos para eludir el ataque del ferod superdepredador? Sirviéndose de una de las contramedidas más impresionantes de la naturaleza, el movimiento de la fuente. Cuando el joven tiburón lanza su ataque desde abajo, ve a todos los lobos de la superficie como un cuerpo único y se dirige justo al centro. Pero los lobos marinos están sobre aviso porque lo han detectado. Al verse atacados, cada uno de ellos sale disparado en una trayectoria hacia fuera del centro del círculo, creando lo que parece una fuente. El tiburón duda. Y es esa mera fracción de segundo cuanto los lobos marinos necesitan para ganar ventaja. El tiburón, después de haber quemado otras cuantas preciosas calorías, no consigue nada. Su frustrado intento ha puesto a los lobos en estado de máxima alerta. El tiburón no solo ha puesto en peligro su vida, también ha interferido en la de otros grandes blancos que han acudido a Seal Island para entrar en acción. El grupo de unos 12 grandes blancos que merodeaban la zona se aleja a Nado, presumiblemente en busca de otro lugar en el que poder encontrar alimento. Nuestro joven tiburón se queda vigilando. En esta batalla milenaria, la robustez física del gran blanco no es su única ventaja. Lo que hace tan temible a este implacable devorador es su dominio de la psicología aplicada a las estrategias de caza. Los lobos una vez en la roca se sienten a salvo de los tiburones. ¿Qué hacen con gran sagacidad los tiburones? Pues o bien surcar de un extremo a otro la zona en la que se reúnen los lobos o retirarse con la esperanza de que al alejarse alguno de los lobos se anime a volver al agua. Los tiburones más veteranos se alejan prudentemente de la orilla. Y esperan. El engaño funciona. Los lobos regresan al agua. Los tiburones vuelven sigilosamente hacia la isla y nuestro joven ejemplar se extiende del grupo. Oye algo a lo lejos. Ha detectado dos focas a casi medio kilómetro de distancia. Nadando solas. Se acerca. Está a nueve metros de ellas y de repente siente que algo lo guía. Está detectándolas. Con la línea lateral. La línea lateral recorre ambos costados del tiburón, desde el hocico hasta la cola, convirtiendo su cuerpo en un preciso sismógrafo. Los canales llenos de líquido de la línea lateral funcionan como una cadena de sensores de movimiento, con capacidad para detectar los cambios de presión provocados por las infinitesimales vibraciones del agua. Vibraciones que producen depresiones en la piel del tiburón de 0,05 milímetros. Más delgadas que el bigote de una foca. Cuando la foca chapotea, desplaza moléculas que se mueven por el agua a una determinada distancia que llamamos sonido de campo cercano. Los tiburones detectan estas vibraciones del agua a través de la línea lateral. La línea lateral en un tiburón blanco se extiende desde el hocico, pasando por la boca y recorriendo todo el cuerpo hasta la cola. De ellas se sirven los tiburones para detectar las vibraciones. Es como si estuviéramos en una habitación a oscuras y alguien se cepillara el pelo junto a nosotros y sintiéramos ese pelo junto a nuestro lado. La línea lateral de los tiburones les da precisamente esa información. A nueve metros de distancia, las dos jóvenes focas están a la vista. Se acerca a ellas, preparado para su primera caza. Se acerca a ellas, preparado para su primera caza. Pero de repente, cambia la trayectoria. Algo ha sucedido. Es algo tan poderoso que está dispuesto a abandonar lo que tanto le ha costado encontrar. Podría ser comida. O podría costarle la vida. Su hipersensible olfato detecta un olor. Es un olor tan sugerente que no le importa desentenderse de dos potenciales presas para perseguirlo. Y eso se debe a que cerca de un tercio del cerebro de un tiburón está consagrado al olfato. Cuando se trata de comida y de conseguir un buen bocado de esos que aportan energía para un mes, a los tiburones no les gusta compartir. Podemos compararlo con una situación en la que tenemos a diez personas en una sala y un sándwich en la mesa. Si la gente ha comido, como mucho, cogerá un pellizco. Pero si los encerramos en esa habitación durante dos semanas con el sándwich como único alimento, comprobaremos cómo pronto todos pierden su sentido diplomático, se vuelven competitivos y empiezan a luchar por la comida. Las hembras, que por lo general son más grandes, suelen dominar a los machos. Pero, ¿por qué los tiburones dan tanta importancia al rango? Sorprendentemente, es una cuestión de evitar peleas. Son animales con una potencia de lucha tal que enfrentarse entre sí siempre supone un riesgo de muerte para uno de ellos. De modo que el riesgo no merece la pena. Por eso, nuestro joven tiburón, mucho más pequeño que la hembra que capturó la presa, tiene que tirar la toalla. Está cansado y cada vez más hambriento. Empieza a debilitarse. Hace casi seis semanas que se comió el cadáver de la ballena. Y las reservas no le dan para mucho más. Necesita comer grasa y las calorías vitales que aporta. Afortunadamente, varias focas han vuelto al agua. Y el tiburón localiza un objetivo. Ha aprendido que no debe intentar atacar al grupo. Esta vez, se ha fijado en un solo ejemplar. Asciende lentamente desde las profundidades sin perder a la foca de vista. Pero justo antes de alcanzarla... Se le escapa. Otea el horizonte. Ni rastro. Se gira. Busca incluso por debajo de él. Pero la foca ha desaparecido. El tiburón se siente frustrado. ¿Cómo ha podido desaparecer la foca así? Esta contramedida de riesgo mortal... Ha sido posible gracias a un error fatal del tiburón. Ha sido detectado. Los grandes blancos están dotados con un diseño perfecto. Para ser sigilosos cazadores. Una de las características de ese diseño es su piel, su color. Un perfecto camuflaje. La parte ventral se confunde con la luz de la superficie vista desde abajo. Y la parte dorsal se confunde con el fondo oceánico vista desde arriba. Nuestro tiburón resulta prácticamente invisible. Excepto cuando asciende a la superficie. Al lanzar el ataque desde abajo, el tiburón ha dejado a la vista la parte ventral demasiado pronto. El destello blanco ha alertado a la foca. Le ha dado tiempo para ejecutar la osada maniobra de escape. Cuando el tiburón se acercaba, la foca ha hecho un movimiento evasivo para acabar apostada justo detrás de la aleta dorsal de su atacante. El tiburón la pierde completamente de vista. La foca se ha colocado en el ángulo muerto del tiburón. Se trata de una maniobra llamada permanecer sobre el tiburón y es la manera más eficaz para una foca de mantenerse a salvo de los afilados dientes del tiburón. La foca seguirá encima hasta que vea una oportunidad para huir y ponerse de nuevo a salvo o con el grupo o en la playa. Decepcionado y cansado, el tiburón abandona la caza. Su ataque frustrado se ha cobrado un alto precio. En la breve persecución de la avil foca, ha malgastado valiosas calorías. Hace seis semanas que ingirió 210.000 calorías, las que le aportó el cadáver de la ballena. Pero toda esa energía ya se ha consumido. Si un tiburón falla en su intento de cazar un lobo marino en Seal Island, lo intentará en otro sitio donde pueda encontrar algo de comer, porque de lo contrario corre el riesgo de morir de hambre. Es un momento crucial en la vida de un joven cazador. Afortunadamente, este depredador cuenta también con un depósito de reserva. Cuando un tiburón come carne, todo lo que no consume ese día se almacena y ese almacén es el hígado. En el hígado acumulan todos esos nutrientes, sobre todo los lípidos, de los que se servirá para flotar y como reserva, para cuando se dé la circunstancia de que se le agote la energía. Compuesto de dos enormes lóbulos, el hígado de un tiburón representa casi un 10% del peso total de su cuerpo. Esos lóbulos están llenos de grasa rica en calorías y pueden llegar a pesar 45 kilos. Pero lo sorprendente es que, como la grasa es más ligera que el agua, el hígado repleto de aceite del tiburón es lo que lo mantiene a flote. De modo que consumir la grasa del hígado lo mantendría vivo, pero a costa de perder flotabilidad por momentos. Si no consigue capturar una presa pronto, seguirá hundiéndose. Cada vez le cuesta más nadar. Y ahora, al borde de la hambruna, un gran esfuerzo es lo último que puede permitirse. Desesperado por comer, y más desesperado aún por dar con la forma de capturar una presa, nuestro joven tiburón se dispone a aprender lo que sea. Una de las teorías que manejamos es que, posiblemente, estos grandes blancos semiadultos aprendan cómo cazar mamíferos marinos observando a otros tiburones blancos hacerlo. Desde una distancia de seguridad observa cómo un gran blanco veterano se aposta 18 metros por debajo de un lobo marino. Lo suficientemente cerca como para tenerlo a la vista, pero a una distancia adecuada para permitir el ataque por sorpresa. El lobo de mar, no obstante, parece en alerta. De modo que el tiburón veterano espera durante lo que parece una eternidad. Pronto, el lobo baja a la guardia y se relaja. Un tiburón experto debe dar el golpe adecuado en el momento adecuado, porque eso puede marcar la diferencia entre un ataque fructífero y uno improductivo. El veterano tiburón inicia su ascenso. Se trata de una de las proezas más asombrosas de la naturaleza, el salto del gran tiburón blanco. Observen cómo un pez de 2,3 toneladas métricas se propulsa a una altura de 3 metros por encima del agua. Esto es posible gracias, en primer lugar, a su piel, tan elástica, que cuando su cuerpo se dobla, la piel se estira y se relaja como un tirachinas, hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez. Casi tres cuartas partes de su masa muscular está compuesta de lo que llamamos músculos blancos. Sus fibras entrelazadas totan al tiburón de una increíble potencia para las apudidas breves. De modo que sale disparado del agua, con una energía 10 veces superior a la de una bala de una Magnum 44. La perfecta aerodinámica de este predador lo hace más veloz en el agua que cualquier humano haciendo un sprint en tierra. La facilidad con la que surca el agua, sumada a la velocidad con la que desarrolla el movimiento, produce uno de los ataques más potentes y acrobáticos del planeta. Tras haber observado al tiburón experto, nuestro joven aprendiz por fin tiene la última pieza del puzle. Solo necesita ser paciente y sorprender a su presa. Inmediatamente detecta un olor y un sonido familiares. Emprende la carrera. Inada sigilosamente hasta que divisa a una foca. A media y corta distancia, los ojos del tiburón son su principal fuente de información. Espera 18 metros por debajo de la foca. Al principio, la presa vigila atentamente su alrededor. Pero transcurrido un tiempo, baja la guardia. El tiburón sabe que ha llegado el momento de atacar. La emboscada repentina ha cogido a la foca por sorpresa. El tiburón sigue fijo en su objetivo, pero en el último y crucial momento, los ojos se le dan la vuelta. El tiburón lleva semanas esperando este momento. Y cuando apenas unos centímetros lo separan de su presa, se queda completamente ciego. Ahora debe fiarse de un sentido que los humanos ni siquiera nos podríamos imaginar. La electrorecepción. Cualquier movimiento o sacudida realizado por una criatura viva, produce un pequeño campo eléctrico. Los tiburones detectan los más leves cambios en esos campos eléctricos, gracias a unos canales gelatinosos, conductores de la energía que tienen repartidos por la cabeza. De modo que cuando la foca realiza un último intento desesperado por escapar, el tiburón la tiene prácticamente atrapada. El tiburón se propulsa en el aire y desgarra la carne de la foca con sus dientes afilados como cuchillas. Por fin ha logrado realizar un ataque con éxito. Si bien eso no significa que vaya a comer con toda seguridad, su siguiente movimiento es esencial. La foca está herida y sangrando. Y solo le queda una opción. Forcejear y arañar tan fuerte que logre herir al tiburón y ahuyentarlo. Pero nuestro tiburón ha aprendido ya el arte de la paciencia. Si la foca es muy grande, el tiburón la soltará y empezará a nadar dibujando círculos a su alrededor, a la espera de que se desangre. Solo tiene que esperar un momento para disfrutar de un bocado fácil. Pero, ¿durante cuánto tiempo otros tiburones vuelen la comida? Si espera demasiado, corre el riesgo de que otros tiburones se acerquen y le roben la presa. Tiene que decidir entre correr el riesgo de que la foca lo muerda y lo arañe, y quizá le haga daño en los ojos, o de perder la presa. Utiliza todo el poder en su mano para esperar a que la foca se desangre sin dejar de vigilarla. Apenas unos minutos después, empieza a detectar a otros tiburones acercándose. La foca parece muerta. Pero, ¿lo está? Afortunadamente para él, la foca ha luchado todo lo que tenía que luchar. Después de un error tras otro, por fin es un cazador con éxito. Se abalanza sobre su presa con una de las mandíbulas más potentes del planeta. Un mordisco capaz de generar casi dos toneladas métricas de fuerza. Y no importa si se le rompe uno de los 50 dientes que tiene. Porque a lo largo de su vida, tendrá hasta 30.000 piezas. Una nueva hilera de dientes le crece cada 20 días, siempre más grande que su predecesora. Come tan rápido como puede. Porque los otros tiburones no han cesado en su empeño. En cuestión de minutos, ha consumido su presa por completo. Así que cuando llegan sus congéneres, no les queda nada que robar. Hoy nuestro tiburón se ha procurado una buena comida. Pero no todos sus ataques serán siempre tan exitosos. Solo un 47% de los intentos de los tiburones de Seal Island terminan finalmente en captura. Los tiburones que aprenden a anticiparse a los movimientos de las focas y perfeccionan sus habilidades de caza mediante un sistema de prueba y error acabarán gozando de un 80% de eficacia. Pero dónde irá después y por qué, siguen siendo dos preguntas envueltas en misterio. Puede que acuda a Seal Island cada mes de mayo. Y puede incluso que emigre a más de 20.000 kilómetros de distancia, desde Sudáfrica a Australia y de vuelta a Sudáfrica. Sabemos mucho más del espacio que de los océanos. Y la mayoría de las cosas que sabemos es porque suceden en la orilla. Cuanto más nos adentramos en el mar, más difícil resulta su estudio. Y dado que hablamos de un sigiloso merodeador, no sabemos muy bien dónde encontrarlo ni cuándo. Precisamente no se consigue ser un superdepredador haciendo evidente tu presencia. Yo creo que todo el que se pasa mucho tiempo en el agua ha nadado alguna vez justo al lado de un gran tiburón blanco sin haberse dado cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!